Would you stop your guns If I had you on my side Hola, hola a todos Estamos con Florao Total Insanity 4 Vamos a continuar el modo carrera Donde estábamos, iniciar la carrera Era modo derby Tenemos el coche del quarterback Y estaban estas La serie intermedia que ya estaba hecha Y Invitación Invitacional, vale Pues vamos a hacer esta Ronda 1 de 4 vueltas Son 2 vueltas, ya estamos Me cuesta hacer 2 vueltas Porque no, la tercera es cuando es remontada Ya se dijo El director del campeonato Florao Que los pilotos hagan slalom Entre torres de productos químicos corrosivos Vale, bueno, vamos a correr aquí Vale Vamos a correr No es tanto Aga, aga Ya se deja A ver, es que No se por donde tenía que ir Y este va muy pelón Ooooooooh Fijá como corre a este, ¿no? Ahí va Se ha liado No veo pa' donde voy A la vuelta y media El directo le tira uno A ver pa' donde va a ser Cierra la puerta Muchacho Llevo tiempo sin jugar Alas, tanto es aquí chocándose Voy a entrar de esta, a ver Yo le chico Que si Tengo nitro Joder, macho Joder, macho Tengo segundo Segunda Hostia La Gina Painball Vale, es la primera Gina Painball No sé que coche lleva Bueno, no No me he enterado Mmm Vale Vale, me han dado otros cientos dólares Vamos sumando Segundo puesto China Prima Vale Un tranquilo paseo por una floresta En este torneo de Flavau Anda ya Una vuelta Mejor tiempo Una 24-83 Una vuelta solo Salir Solo una vuelta ¡Uff! Un poco en este lado ¡Uff! Este coche es una maravilla Bueno, voy en solitario Oh, voy en solitario La... Ha quedado cuarta la llena Paynebal Vale Me han dado vuelta más rápida Sí, obvio 23 puntos Le saco 2 Vamos adelante Eh... Vuelta 3 Vale Un aserradero en un bosque rodeado de frangosas curvas, cerradas y camines llenos de baches ¿Crees que puedes con ello? No Esta es la de los troncos, joder Mejor tiempo 1,1772 3 vueltas Vale 3 vueltas La que está cayendo es pequeña ¿A dónde voy? Esta pista ya... Ya jugaba aquí Pero no me acuerdo en el... Vale Baja Baja ¿Qué? Joder Macho Para hacer el tonto Por ir por el borde No, pues no le mando a la puneta Se me va llenando el litro Mierda Es un monstruo con coche Por allí no voy Por no ir por el sendero Por aquí ha pasado uno Que manda a un troco Vamos ¿Cuándo le he pasado? Si no le he visto ¿Cuándo le he pasado? ¿Cuándo le he pasado? No te he visto No te, no te he visto ¿Qué da una vuelta? Vamos por aquí Que no hay uno y el otro De otra campaña ¿Cuándo le he visto? Vamos por aquí ¿Cuándo le he visto? ¿Cuándo le he visto? ¡Baja, baja! Que aliamos otra vez ¿Qué ha sonado? ¿Por qué me he llevado por delante? No veo a nadie ¡Vamos! 1-11 El otro es la 19 La mejor vuelta Gina, Paimon La tercera Vale Un puntejo, 35 ¡Uy! ¡Doble empate! Gina y Lieutenant Speedway ese 31 y 31 La podemos liar Dos vueltas en la nieve Bueno... Te muestran las habilidades de derrape en esta confrontación invernal Dos vueltas Vamos allá A la... A la... A la... A la... A la... Uh... Corres mucho Me parece a mi... Es parte del medio ¿Aquí corriendo? ¿Aquí corriendo? Ha sido... Venga, salón... Venga... Hay que quedar en un puesto decente Hay que quedar en un puesto decente ¡Bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! NUy, no! No, nunca... Oh, hay más pulvos O... Vamos allá No, nunca... ¿De acuerdo? ¡Cesta! ¡Colega! ¡Colega! ¡Hey! ¡Esther! ¡Hace! ¿Dónde está? ¡Sero un! ¡Sero un! ¡Joder! ¡No deprime! ¡No sé cómo! Vale, ya estoy ahí, ¿no? ¡Un petaco! ¡Ah, la tercera! ¡Palearla! ¡Palearla! ¡Por dentro! ¡No! ¡Qué buena, Chess! En la última curva A ver dónde está No sé dónde ha quedado La otra no sé cuál era Ya no me acuerdo Vale Y es de los castañazos Y es de los doce ¡Uf! Cuarenta y siete puntejos Number one A ver qué hemos desbloqueado Una skin de vehículo Tres mil dólares Un nuevo evento ¿Vale? Una nueva copa Derby invitational Y un nuevo evento ¿Qué es esto? Superviviente Arena Vale, en la nieve Tengo 26 mil dólares Pues bueno Lo vamos a dejar aquí Y está para la siguiente Un, dos, tres Son cuatro carreritas Y nada Espero que os guste Flat out Cuatro Y... Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!